12 de febrero, día internacional en contra del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, Policía de Infancia y Adolescencia, Bienestar Familiar y Administración Municipal de San Gil, unidos en acción que busca fortalecer la protección de los derechos de nuestros menores. Estamos en el Colegio San Vicente de Paúl, trayéndole un mensaje a todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Le estamos explicando a nuestros jóvenes cuáles son sus desventajas ante una situación de estas. Si bien es cierto, hay muchos niños que están en el campo, que de manera obligada están cumpliendo con esta tarea, se lo están llevando de su núcleo familiar para dejar los cuadernos, para dejar sus útiles escolares y empuñar un fusil. Esperamos que este mensaje llegue a todos los hogares de los municipios de San Gil y los municipios que están alrededor, para que nuestros niños no se conviertan en víctimas del reclutamiento forzado de los grupos al margen de la ley. Queremos llevarlos de la mano, como les decía en un inicio, para que ustedes hagan las cosas. Gracias.